Congresistas denunciaron a Petro ante la OEA y la CIDH por arremeter contra el CNE, con la petición buscan sanciones para el jefe de estado por sus constantes ataques al tribunal electoral. Hernán Cahavid y Óscar Villamizar, integrantes de la comisión de acusación, denunciaron ante la Organización de Estados Americanos OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH al presidente de la República, Gustavo Petro, por sus constantes arremetidas en contra del Consejo Nacional Electoral, sus presiones y amenazas a otras instituciones públicas del país. Lo dijimos y lo hacemos. Acudiré cuantas veces sea necesario a instancias internacionales para denunciar la presión, amenaza y chantaje de Gustavo Petro a las instancias que lo investigan a él y su campaña, se lee en el mensaje publicado por el representante de la Cámara en tu cuenta X. A su vez, los congresistas rechazaron las declaraciones del jefe de estado, en las que aseguró que con la retirada del fuero constitucional por parte del Consejo de Estado y la decisión de ratificar al CNE como organismo para investigar presuntas irregularidades en su campaña, la derecha colombiana busca darle un golpe de estado a su gobierno. Gustavo Petro insiste en que quieren darle un golpe de estado, pero esto no es más que una maniobra de distracción cada vez que surge un nuevo escándalo que lo involucra, expresó Villamizar en su cuenta X. Así las cosas, la misiva remitida a Luis Almagro, secretario de la OEA y la CIDH, busca llamar la atención de las entidades para tomar acciones pertinentes, ya que no se puede seguir tolerando la presión y los ataques del primer mandatario, indicó Cavi. En ese sentido aseguró que con la tesis del golpe de estado contra el presidente Gustavo Petro ha respondido de su cuenta X a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral, la cual busca determinar si su campaña de 2022 violó los topes de gastos establecidos por la ley.